pues parece que ya estamos estamos en línea, estamos online los sobrevivientes de Survivors, gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos y aguantarnos además porque pues entramos, salimos y bueno estamos aquí con todo, con toda la actitud. Mi querido Leo, ¿cómo estás? Bien, aquí con problemas técnicos, pero contento de estar un día más con todos ustedes aquí en los sobrevivientes, lo cual aquí yo agradezco al aire, gracias de verdad y además les voy a comentar a mi querido Marito que estos pequeños detalles técnicos pues suele pasar, y más en programas en vivo, y más cuando es por internet y más cuando llueve, que está lloviendo tremendamente. Tremendo, ¿verdad? Otra vez estuvo duro lo de la lluvia y así es, no ha dejado de llover, no ha dejado de llover en lo más menino. Bendito Dios así es, pero pues la verdad es que está, estoy bien, estamos bien y eso es lo que importa. De ahí afuera, mi querido Marito, pues la verdad es que los problemas técnicos son parte del día a día. Uno ya está acostumbrado a eso, uno ya, ya, uno ya, ya. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Ya estamos, mi querido Leo del Arte. Oye, hoy es 4, 4 de agosto de 2021, mi hermano. Se nos ve bien rápido otra vez el mes número 8 de este 2021, cuando menos te des cuenta, vamos a estar ya celebrando las fiestas patrias, mi hermano. Ya, claro, por supuesto, por supuesto. No falta nada. Oye, si en algunos... ¿Mes que entra? Sí, sí, ya, en mes que entra, pero por ejemplo, en algunos establecimientos comerciales, entre los comerciales, ya se está empezando a vender pan de muerto, oye. O sea, pan de, o sea, de verdad. Sí, en algunos, apenas una amiga subió, no sé dónde, no me acuerdo si fue en el Estado de México, este, para ser más exactos allá en, por Torres Satélite. Subió una foto y así de, ya van muy adelantados a las fiestas, o ya les surge que acabe el año, o qué onda, porque ya subieron el pan de muerto. O sea, está cañón. Digo, por, de alguna manera, lo veo como estratégico, porque mucha gente compra el pan de muerto, espera esa temporada para comprar pan de muerto, entonces, como en esta temporada no ha habido tanta venta, ha estado un poco flojo todo, pues yo creo que van a empezar a sacar este producto, puesto que se vende bien. Entonces, yo creo que es mera estrategia, ¿no? También, de venta. Pues sí, yo creo que sí. Pero bueno, ya está ahí, conectamos a la gente, mi querido Leo, estaba viendo que por ahí decía Pili, decía, lo bueno es que pueden hablar de todo. Pues sí, hoy hablamos de todo, Pili, y tenemos un tema, un tema interesante. Ahorita todos nos vamos a ir con los, con los saludos, pero ya tenemos gente, mire, ya está Roger, ya está Verónica del Carmen. Me da gusto saludarte. Qué gusto que estés con nosotros. Bueno, toda la gente que se va conectando, tenemos un programa, pues, diferente, mi querido Leo, porque vamos a hablar de las grandezas de México. Curiosidades y grandezas, ¿no? Pues sí, algo bonito. Fíjate que hay ciertas historias de México que no, que hemos escuchado en leyendas, en cuentos, en canciones, pero a veces no sabemos de dónde proviene, si es cierto o no es cierto. Algunos lugares históricos, algunos hechos y momentos que fueron parte muy importante de nuestra historia, entre otras cosas, ¿eh? Que de verdad... Datos. Datos, datos fantásticos. Mi México es hermoso. Oye, datos que seguramente, pues, nosotros como mexicanos sabemos, pero recordemos que tenemos muchos, muchos seguidores en Argentina, en Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, por supuesto, Ecuador, Colombia, Venezuela, y bueno, por supuesto, todo Centroamérica, ¿no? Entonces, y Estados Unidos. Entonces, algunos datos que igual que como mexicanos, sí, muchos dirán, ay, eso ya lo sabía, sí, pero mucha gente no. Entonces, tenemos algunos datos curiosos y si quieres, mi hermano, arrancamos, ¿no? Vámonos como hilo de media, dirían algunos, ¿por qué no? Esto está fantástico, a mí me encanta, como ya lo dijo mi querido Maro, mandamos saludos a los diferentes rincones del planeta que nos ven, que nos llegan a reproducir en estos videos, lo cual nosotros hacemos con tanto cariño día con día, y que pues bueno, es algo que hemos hecho desde hace ya bastante tiempo, pero ahora en este nuevo formato, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en sonidos, en sonidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En una radio, no terminé de decirlo, no, no terminé de decirlo, pero en una radio, a mí me siguen como Leo del Arte, a mí que yo como Maro Ponce, y ahí síganos, denos like. Oye, fíjate que ya aumentó el número de seguidores, el número de suscripciones en mi canal de YouTube, lo cual agradezco bastante, muchas gracias, ya tengo ocho personas, algo que es fantástico para mí. Muy bien, muy bien, te felicito mi hermano, pues poco a poco vamos creciendo, Virgen Santa, este es el Malamén. Este es el Malamén, mi querido Marito, fíjate, esta imagen, es muy conocida al norte del país, mira, esta imagen, la titulan como, el cadáver que reclamó el diablo, es una leyenda, pero más que una leyenda, va más allá de algo que fue real, por ahí dirían, no es un chiste, es una anécdota, no es una leyenda, es una anécdota, y bueno, según cuenta que una familia velaba el cuerpo de un familiar que acababa de fallecer, todos lo conocían como el brujo de San Pancho, ya que era bien sabido que practicaba la magia negra, y hacía trabajos de dudosa naturaleza, para todo aquel que estuviese dispuesto a pagarle, y bueno, lo que pasa es que esta imagen, pues él era uno de los fieles seguidores al momento de hacer este tipo de magia, pues tenía muchas imágenes como esta, pero esta fue emblemática, porque aquella noche, un viento helado y repentino, cuando estaban velando al señor, entró a la funeraria este viento, abriendo las puertas de golpe, y apagando las veladoras que habían encendido para el muerto, la gente pues gritó al verse envuelta por la oscuridad, y por el aire, y por el frío, y por todo lo que lo rodeaba, rápidamente alguien encendió otra vela, y cuando miraron hacia el ataúd, vieron con sorpresa, que junto a este se encontraba un hombre alto, y vestido de negro, de ojos penetrantes, y sonrisa muy siniestra, sin decir una sola palabra, el desconocido tomó el cadáver, y desapareció, la gente presente entró en pánico, y salió gritando, despavorida, atemorizada, aterrorizada, el tiempo que un incendio empezaba a propagarse por el lugar, donde el señor hacía su trabajo de brujería, se llevaron el cuerpo, se llevaron el cuerpo, gritaba la gente, fue tanto el alboroto que se provocó aquella noche, que muchos vecinos prefirieron, no hablar más del tema, esto fue precisamente, aquí en México, al norte, en Guanajuato, entonces, es una historia, que muchos, muchos, siguen ya callando, por el mismo temor, a que vaya a aparecer nuevamente, el diablo, estas historias a mí me gustan, me quedo malito, porque en México, tenemos historias, tras historias, tras historias, pero hay muchas, que no se cuentan, tanto como estas, por miedo, igual a contarlas, tenemos el cuento de la Llorona, o la leyenda de la Llorona, ¿no? el charro negro, entre muchos más, pero en esta ocasión, así es como, a este brujo, de San Pancho, se lo llevó el diablo, allá en Guanajuato, donde tengo unas tías, bien paradas, anda pues, anda pues, perfectamente, bien, y que nada más, que chulada, te traigo yo el día de hoy, mi querido hermanito, amigos que nos ven, que no haya venido a México, que no haya venido a Yucatán, vengan a ver estas maravillas, porque la verdad, es impresionante, estamos viendo Chichen Itza, mi querido Leo, así es, y fíjense bien, en México tenemos, una de las siete maravillas del mundo, es Chichen Itza, precisamente, recinto arqueológico maya, que está situado, pues, en la península de Yucatán, como les decía, es un templo, pues, es el más popular, este es el Kukulcán, que es un templo, en forma de pirámide de Miquilolito, y fíjate, este fue construido en el siglo XII, mi hermano, una pirámide, pues, muy llena de detalles, que denotan todos los conocimientos astronómicos, pero colombinos, que tenían los mayas, que la verdad, eran extraordinarios, tenían una manera de calcular exactamente cuándo entraban, a qué hora entraban, todos, pues, las épocas del año, ¿no? Primavera, invierno, etcétera, y así es como orientaban, sus pirámides, ¿te ha tocado estar aquí, Kirolito? Yo he tenido la oportunidad, de estar ahí, en esa pirámide majestuosa, imponente, llena de mucha historia, de una energía, cuando estás ahí, cerca de Chichen Itza, te sientes una energía muy, ¿cómo te puedo decir? Suigén. Suigén. Muy alta. Ajá, sí. Suigén o muy alta, ¿no? En este tema de energías, muy alta, y regularmente, no me acuerdo en qué mes, o en qué época del año, me quedo amarito, no sé si me puedes ayudar, ¿no? Porque no recuerdo, ¿cuándo es que baja la serpiente emplumada? El equinoccio, el equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera, que también es uno de los cuales, es visitado en esta temporada, este lugar. A mí me tocó, a mí me tocó estar en el equinoccio, y ver cómo va bajando, poco a poco, conforme el sol va avanzando, esas escaleras que vemos, en los laterales, por decirlo así, esa lateral, es la que va haciendo, que se vaya viendo, como, como la sombra, pues, y hasta que llega, por decirlo así, desde arriba hasta abajo, llega a la cabeza, de la serpiente, y eso solo pasa una vez al año, y solo pasa cuando entra la primavera, es extraordinario, cómo, cómo hicieron esta pirámide, estos antepasados, ¿no? Con esa exactitud, no, la verdad es que también es muy exacta, tanto en los puntos cardinales, en el lugar en el que se encuentra. Yo quisiera ver, mi querido Leo, que hay un grupo de chavos, inclusive nosotros mismos, quien sea, hablo pues gente de esta época, con celulares, con toda la tecnología que quieras, que nos dijeran, órale, a ver, con la tecnología que tienen, construyan una mini pirámide, que vaya dirigida, te he puesto aquí con tecnología, y con, con, preguntándole a Google, y así, no, no lo hacíamos mi hermano. No, y es que no solo en la pirámide, sino lo que hay dentro de la pirámide, y lo que baja de la pirámide, o sea, por ejemplo, son los sonidos que capta, ¿no? Ya ves que cuando estás ahí en el recorrido, como te dicen, el sonido del quetzal. Claro, cuando aplaudes, ¿no? Cuando aplaudes, sí, es impresionante, la cámara, la cámara del sonido que tiene, es impresionante, la verdad, impresionante todo esto del mundo precolombino, es extraordinario. Y es un tesoro nacional, es un tesoro nacional, y hablando no nada más de la pirámide, porque bueno, alrededor, hay otros, como templos ceremoniales, ahí cuando se juega el, el juego de la pelota, ¿no? Que también es muy interesante, el campo donde ellos jugaban, entonces, la verdad es que está muy padre, Chichinitzá, sí lo recomendamos bastante, cuando vengan a turistear acá a México, de verdad, sería uno de los principales destinos turísticos, que se les recomendaría, no el único, porque hay bastantes, ¿no? Váyanse a Cancún primero, ¿no? Váyanse a Cancún, y luego, pues sí designen dos días, dos días para que de Cancún se vayan a Yucatán, y gocen de estas maravillas, ¿no? Ahí, ¿sabes dónde? También está bonito, en Valladolid, que es Mérida, si no me equivoco, ahí también está bonito, pueden ir también al arrecife, al segundo arrecife más grande del mundo, que está en Mahahual, que está a unos cuantos kilómetros de Chichinitzá, ahí los pueden guiar perfectamente, Uxmal, también es otro de los lugares, pues para visitar, y que también tiene unas ruinas ahí fantásticas, y pueden visitar, aparte, como son arqueológicas, no me acuerdo cómo se llama esta parte, pero bueno, ya conseguiré el nombre, en fin, todo lo que es esa parte del Caribe, mi que yo Amarito, Yucatán, Quintana Roo, tiene playas muy bonitas, tiene historia, y pues, todo lo que no, todo lo que pasa en Bahía, ¿no? Sí, Riviera Maya también está muy bonito, muy bonito, la verdad es que sí. Oye, mira, ya cambiamos, y esto que ustedes están viendo, en pantalla, es uno de los libros más antiguos, que se conservan en América, y ¿sabes qué? Es Maya, imagínate nada más. Hablando de ese pueblo, ¿no? Tan extraordinario. La verdad, todo lo que hicieron estos compas, y aparte, te voy a decir, o sea, ellos son los que generaron el uno del cero, ¿no? Si no me equivoco, ¿quiénes fueron los que, o el cero, creo que fue el que inventaron, si no me equivoco. Y bueno, este es uno de los libros más antiguos, que se conservan, en toda América Latina, es Maya, pero, este, se le conoce como Códice de Dresde, así se le conoce, Códice de Dresde. Los historiadores del siglo XI, periodo posclásico, creen que el gobernador de México, envió el códex, al emperador del sacro imperio romano germánico, Carlos V, como tributo, en 1519, comprado, por la biblioteca real, de Dresde, en 1739, imagínate, de Maya, o de nuestro país, desde lo que es el estado de Quintana Roo, se fue este Códice, hasta el otro lado del mundo, al señor Carlos V, se lo da como tributo, yo me imagino, o bueno, no puedo ni imaginarme, ¿qué habrá pensado? Neta, en aquel entonces, el sacro imperio romano germánico de Carlos V, quien lo recibió, ¿qué habrá pensado al ver este libro? O sea, no tengo la más mínima idea de lo que ha de haber pensado, no tengo la más mínima idea de lo que ha de haber visto, o bueno, como lo vemos nosotros, pues no sabemos interpretar cada uno de los símbolos, que se encuentran en ese Códice, pero imagínate ellos, no sé, algo que sí cabe mencionar, es que fue muy respetado, y sigue, pues en estas condiciones, este Códice, y que la verdad creo que es importante que nosotros nos sintamos orgullosos de todo lo que hacían estos pueblos en nuestro país. Así es, mi querido Lito, oye, y fíjate, no nos pusimos de acuerdo, pero seguimos con, con Yucatán, estamos viendo la península de Yucatán, señores y señores, una vista satelital, y aquí un dato curioso, mi querido Leo, porque la península de Yucatán, por error, tiene su nombre, dicen que cuando llegaron los españoles, preguntaron cómo se llamaba el lugar, y le respondieron, Manacatán, Manacatán, que quiere decir, no te entiendo, huevón, ya la, ya la creí, no te entiendo, entonces ellos dijeron, ah, Yucatán, Yucatán, y se le queda el nombre, ¿cómo lo ves? Hijo de eso, eso es siempre cambiando los nombres, oye, de verdad, te lo juro, o sea, les vale madre, ay, perdón, pero quedó bonito, ¿no? Fíjate, estamos viendo ahí precisamente, en lo que es el Golfo de México, pues ese es el cráter, ese es el, el vestigio que queda, de aquel asteroide, que dicen que fue el que mató a todos los dinosaurios, ¿no? Que acabó con la vida, pues en la era prehistórica, imagínate lo que habrá sido ese trancazo ahí, para, y que toda esta zona además va a desaparecer, ¿eh? Muy pronto ahora, cuando el cambio climático, el aumento de las, de los mares, de las aguas, se va a comer toda esta parte tan hermosa, que tenemos del Caribe mexicano, qué lástima, ¿no? Bueno, va a quedar otro Caribe más chico, ¿no? Y el país se va a reducir, porque finalmente las aguas van a tapar esta parte de tierra, ¿no? Por decirlo así, o este territorio, pero aún así, el mar va, va a seguir estando, y como todo, pues se va a acomodar, y va a haber arena, yo sí lo veo, ¿no? Yo sí lo siento, espero que, espero que para eso falte muchísimo, y yo ya, a mí ya no me toque, porque sería muy triste, muy triste. A lo mejor te va a tocar reencarnar, mi hermano, y vas a ser uno de los, ay, no, no. De los encargados, de, de, de otra vez, venir a dejar tu huella, como Adán y Eva, vas a ser Lito, y Lucy, Lito y Lucy. Oye, mientras no me, no me toque como, mi querida Elena, que lleva 6,758. Sí, yo también paso, No, yo ya no, la verdad, a ella le tocó a los dinosaurios, a mi querida Lenita, le mandamos un abrazo, un saludo. Yo también paso, oye, ¿quién fue él? ¿Quién fue también la que nos dijo, no, yo ya estoy hablando con Dios, para que en esta, ah, fue Gala, Gala fue la que dijo, no, yo ya estoy, haciendo todo mi papeleo, para que yo ya no vuelva a regresar a este pinche planeta. Yo la meto a lo de pinche, pero, pero me lo dió a entender, me lo dió a entender. ¿Pero a qué planeta te gustaría ir, oye? Con su psique. No, pues mira, no sé, no sé, me gustaría mucho A328. A328. Sí. Ese, ese planeta, ¿dónde está? ¿En qué galaxia? No, perdón. Ese está en una galaxia que todavía no, no se, se ha descubierto, muy lejos de aquí, mi querido, para que te des una idea, está más o menos a 385 trillones, de Años Blues. Imagínate. Imagínate nada más. Entonces, pues en el viaje se te van a ir varias vidas, puede que sí llegues. Puede que sí, puede que cuando vayan a 6 mil, ya ande por allá, ¿no? Puede, puede que sí. Ya te aviso, ya te aviso, donde quiera te encuentro y te aviso, acá está chido, vente para acá. Ahora le va, me late. Oye, aquí, esta es una foto, pero mandé un videíto, no sé si lo podamos reproducir. No, fíjate que no se pudo, se pasma el video, y está bueno el video, sí lo vi, ¿eh? Sí lo viste, bueno, esta es parte del video, voy a decir de manera, pues, de qué trata. Este es un fragmento de un video, este video es cuando en 1946, fueron encontrados en una urna, los restos de Hernán Cortés. Fíjate. Los restos de Hernán Cortés, y estaba en esta urna. Bueno, ¿dónde se encontró? Aquí en México, señores, aquí en México. Se encontraban al lado del Evangelio, en el previsterio del Templo de Jesús Nazareno, en el centro de la Ciudad de México. Fueron escondidos desde 1823, cuando una turba amenazó con quemarlos y destruirlos. Pero el virrey, Revillac y Gedo ordenó en 1790 que los restos pasaran al hospital de Jesús. Que el propio Cortés había fundado en 1524, en el siglo donde se encontró por primera vez con Moctezuma. El gobierno de Manuel Ávila Camacho decidió manejar la noticia con discreción para no abrir una vieja herida histórica. En cuanto se terminó de estudiar los restos, hablando precisamente de ellos, fueron inhumados y no hubo homenaje ni nada. Pocos saben que lo que queda de Cortés descansa en el ábside, tras una placa que se enmarcan dos fechas. 1485-1547. Son las dos fechas que se marcan ahí. Y pues bueno, en el video se ve cómo sale, cómo abren este cofre que traen aquí. Bueno, esta urna, por decirlo de algún modo. Este, cómo le quitan la manta, le ponen esta, la sacan de ahí, van todos los, pues ahora sí que todos los del gobierno, en aquel entonces, van acompañados de diferentes autoridades, también hay de ciertos científicos, igual también ciertos doctores, y bueno, historiadores y filántropos, lo que tú quieras. Estuvieron ahí en ese momento, y pues bueno, cuidando los restos de Hernán Cortés. Muchos estaban en contra de esto, porque decían que cómo puede ser posible que todavía le dieran como un despido, o algo, hacerle un homenaje a Hernán Cortés, cuando, pues este cuate fue uno de los principales, este, que destruyó muchísimo, mucha parte de nuestra historia, acá en México. El antagónico, ¿no? El antagónico de México, ¿por qué no decirlo así? El antagónico de México. Con todas sus palabras, el antagónico de México, y bueno, pues yo estoy de acuerdo, ¿no? En esa época, pues como porque, bueno, en esa época, y ahora no sé encontrarle a lo mejor, ya un aspecto más humano, lo hemos comentado muchas veces, esa España, ese evento, ya no tiene que ver con nosotros, sin embargo, importante recordarlo, y nada más como, como dato adicional, mi querido Leo, ese hospital que tú comentas, está en el centro, hermano. Sí, en el centro, en la avenida 20 de noviembre, en la avenida 20 de noviembre, ahí está, y ahí está el monumento, está ahí oculto adentro del edificio, me toqué verlo con mi papá, una vez que fuimos ahí a ver algún negocio, ahí con los zorros, con los zorros abarroteros, y está ahí, fíjate adentro, en pleno estacionamiento, ves ahí la escultura, y sí, como tal cual, como lo estás diciendo, sin gloria, sin pena, ahí está, porque ahí está, punto, porque ahí, como tú dices, es un punto histórico, pero no se le da la relevancia, que debiese tener, ¿no? Porque bueno, tuvo su mérito, el encuentro precisamente de dos mundos, un choque brutal, que mucha gente, inclusive equipara, con lo que hemos hablado, igual de que de repente llegamos a extraterrestres ahorita, y nos quisieran conquistar a esta raza humana, sería igual, la magnitud del choque. Exacto. Sí. Oye, y aparte, te voy a mencionar, tienes toda la razón, porque Hernán Cortés, él tuvo dos últimos, pues como peticiones o deseos, que pidió antes de morir, que fueron precisamente esos, que lo trajeran a México, o sea, todavía este cuate, o sea, que él trajeran a México, y que lo enterraron justo ahí. Debo decirte que él amaba a México. Claro. O sea, Hernán Cortés amaba a México, amaba a sus mujeres, entre ellas, por supuesto, la Malinche, a la Malinche, amaba, amaba, sí, claro, amaba a México, hay que decirlo. Exacto. Entonces, él pidió eso, que fuera enterrado, o aquí en México, y precisamente en este lugar, donde él lo fundó, que en aquel entonces todavía no se fundaba nada, o sea, bueno, ya lo habían fundado, pero no era como un templo tal cual, y creo que el que estaba, un virrey, creo, de allá de España, si no me equivoco, no lo quiso enviar, y años después lo mandaron, o sea, un relajo, un relajo, pero finalmente quedó ahí, o sea, ahí como tú lo estás mencionando. Imagínate si se tirara, se tiraran todos los edificios viejos de aquella época, que estás tú comentando, de 1500, bueno, desde que llegaron aquí, a México hablo, sabemos que los españoles llegaron a 1492, a América, no, pero cuando llegaron aquí a México, a 1521, pues, a la antigua Antena Shetland, y sabemos que se fundó aquí, este, pues, pues la Nueva España, y a construir sobre las pirámides, imagínate, por supuesto, lo que hay abajo es extraordinario, pero también, pues, cómo tirar esos edificios, hablando específicamente del centro, ¿no? Hay unos edificios que tienen muchísima historia, valdría la pena, fíjate, algún día hacer un buen recorrido, pagado con un guía que sepa, porque vamos al centro, y vamos como hijos de vecinos, ni sabemos qué hay ahí, esa es la verdad, no volteas, no volteas a ver los edificios, y te pones a ver algunos edificios, y dices, wow, esto tiene, y las, y el tema de la, de los terminados, o los acabados en cada uno de los templos, y demás, es fantástico, algo que te voy a mencionar, precioso el centro de México, precioso, que vengan igual, la gente que no lo conozca, cuando venga a México, vaya al centro histórico, es bellísimo, algo que te, bueno, ya como para cerrar este punto, este, ya hablando de lo que tú estás mencionando, acá en las pirámides de Teotihuacán, de verdad, ahí, están las pirámides, o bueno, en realidad, muchos dicen que no son pirámides, porque no, no, no terminan en punta, una pirámide termina en punta, lo que se hacían acá, eran centros ceremoniales, o monolitos, como les dicen, bueno, pero nosotros los conocemos como pirámides de Teotihuacán y demás, pero a sus alrededores había como templos ceremoniales, también había como casas, de hecho, Teotihuacán era muy importante, porque era como de las, haz de cuenta que era una de las ciudades, más importantes, en aquella época, no diciendo que es, porque Tenochtitlán era como la capital, era lo que dominaba, entonces, una de las más importantes era Teotihuacán, exactamente, entonces, los teotihuacanos ahí, este, tenían su piso de tierra, entonces, como no les gustaba ese piso, encontraron un mineral dorado, que parecía oro, tal cual, pero muy resistente al calor, al frío y demás, y ponían eso como, como si fueran azulejo en aquel entonces, entonces, cuando llegan los españoles, creen que es oro, y empiezan a destruir todas las casas de ahí, y todo lo que estaba en los templos y demás, pensando que era oro, y se lo llevaron, y en realidad no era oro, era un mineral, es un mineral, no recuerdo el nombre, pero es un mineral tal cual, y todavía hay muchos vestigios ahí, y de hecho, rascas en esos, en esos pequeños cuevas, en esas cuevas y demás, y encuentras cosas que son relevantes, como vasijas, como, encuentras hasta piedras obsidiana, encuentras muy fácil, de verdad, que México tiene una cosa tremenda, muy fantástica, pero bueno, ahí está, cerrando este punto. Pues seguimos hablando de México, mi querido Lito, y bueno, sabemos, todos sabemos que en México, se habla español, somos 120 millones de habitantes, en números cerrados, pero aquí es donde viene el dato interesante, fíjate, no todos hablamos español, no todos hablan español, de ese 100%, el 91% habla español, pero el otro 9%, restante, habla otras lenguas, y nada más quiero resaltar esto, hay 68 lenguas nativas, 68 lenguas nativas, y aquí viene lo interesante, 364 variantes lingüísticas, reconocidas, importantísimo, mi querido Leo, amigos que nos están viendo, pues rescatar, esta riqueza cultural que tiene México, porque está en peligro, está en peligro de estas lenguas, entre ellas, bueno, pues la náhuatl, la xotzil, tantas lenguas extraordinarias, la otomí, que de repente escuchamos ahí todavía, ya es más raro, yo no sé si tú te acuerdas, tú estás mucho más chavo, pero yo sí me acuerdo de Chavillo, que andabas en el centro, andabas en la Merced, donde anduvieses, y alcanzabas a escuchar a nuestros indígenas, hablando todavía en sus idiomas, ahora es muy raro que lo veas. Es muy raro, pero todavía hay, y bueno, no vamos tan lejos, en la central de Abasto, hay muchos que vienen de otros estados, y trabajan ahí, en ese mercado, entonces, ahí me ha tocado escuchar gente que habla, pues, una lengua que no, que no es idioma, como el español, sino es una lengua indígena, ¿no? O sea, yo quiero, yo quiero pensar que es eso, entonces, sí, que hablarán, no lo sé, me da tristeza eso, porque nosotros como mexicanos, no identificamos las lenguas que hay en nuestro país, y menos si las escuchamos, ¿no? Decimos, quién sabe qué será, o quién sabe qué estará hablando, y sabemos muy poco de eso, y es triste, hay, ¿te acuerdas que Tonatiuh nos comentó, Miquemaro, que como mexicanos, tenemos varias palabras que utilizamos en náhuatl, ¿no? O sea, si tú puedes decir, aguacate es náhuatl, si tú dices, creo que pozole también, ¿no? Que pozole, una cosa así, pozole. que más adelante vamos a llegar precisamente a esta, a este regalo que da México al mundo, el chocolate, que es náhuatl también, este, cuate, cacahuate, cuate, muchísimas palabras, ¿no? Cuate me gustó mucho, porque lo utilizamos siempre y no sabemos qué es, pero cuate, náhuatl, según la definición, que nos dio, es ser guía, es tu guía, cuate. Es un maestro, oye, y shipitl, shipitl, y ya, ya, ya este mexicanizándolo es este, estoy chipil, ¿no? Cuando el niño está chipil. claro, sí, sí, es cuando, dicen que normalmente es cuando van a ser el hermanito, entonces el niño anda chipil, o sea, chillón, y ya, ya lo es, ¿estó qué tienes? Pues ando chipil, y entonces abraza a tu vieja, ándele vieja, no, este chipil, ¿no? Exacto, ese es otro, otro de los, de los, bueno, de las palabras que manejamos sin saber qué tipo de, de palabra es nantli, yo lo ocupo mucho nantli, o sea, tu nantli, no, la tuya, tu nantli, pues sí, es muy mexicano, Es madre, sí, nantli es madre, náhuatl, y se me quedó grabadísimo, ¿no? la Pachamama, Pachamama, pero creo que esa palabra, esa palabra es de peruana, ¿no? Viene del Perú, ¿ah, sí? No, no sé, la verdad es que no sé, yo, yo recordé que era de allá del Perú, bueno, si alguien sabe, que nos diga, ¿no? Sí, por favor, por supuesto, que participen. Oye, mi querido, le estoy bien, nada más aquí igual, son pocos, son pocos los chiles, la verdad, la variedad, pero eso que estás aquí comentando, está bastante interesante, porque igual mucha gente no lo sabe, ¿qué es lo que estamos viendo, mi querido Lito? Mira, mucha gente no lo sabe, y aquí se los vamos a explicar, esto que estamos viendo en pantalla, son los chiles, a nosotros, los mexicanos, nos encanta mucho el picante, ¿no? El chile, y hay diferentes tipos de chile, aquí podemos ver, un antes y un después, ¿a qué nos referimos? El chile jalapeño, que es el primero en la lista, se convierte en chile chipotle, pero bueno, cuando se ahuma, exactamente, a lo que voy, es que mira, el primer método de secado, consistió, porque esto viene de antaño, esto viene de antañísimo, esto es de nuestros ancestros, mira, ¿sabían que los procesos de chiles mexicanos, pasan por un secado? El primer método de secado, consistió en la exposición directa, del producto al sol, así como cuando ponen las tortillas al sol, así pasaron los chiles, esta técnica todavía es utilizada, en medio rural de nuestro país, con la desventaja de que, bueno, se obtiene una gran cantidad de producto de calidad, bajo debido a las lluvias, el polvo, o los ataques de insectos, o sea, ya no es tan benéfica, antes se llevaba a cabo muy seguido, otra técnica de uso muy extendido, es el ahumado, que menciona mi querido Marito, a través de secadores, que emplean como combustible la leña, que si bien generan un producto, de mejor calidad y menor tiempo, tiene la desventaja de los daños que causa el ambiente, vía deforestación y contaminación ambiental, que mencioné hace un momento, y por último, al pasar por este proceso, cambia tanto su apariencia, como su sabor, pero no le da un mal sabor, los chiles secos recién reciben otro nombre, gracias a esto, pues tenemos variedad en las opciones, para hacer nuestras salsas mexicanas y platillos, como lo que estamos viendo aquí, el chile jalapeño, cuando era verde y joven, antes de ser secado, pasa a ser el chile chipotle, si lo que tú te estás comiendo, en estas latitas de chile chipotle, o tal cual el chile chipotle, cuando lo pides, era un chile jalapeño, pero ahora es un chile chipotle, el chile poblano, pasó a ser chile ancho, oye Elito, un paréntesis de ahí, porque el chipotle, también el chipotle, la palabra como tal, también es náhuatl, sí, 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 chupotle, y pues bueno, la chilaca, es, en forma, pasa a ser pasilla, la aneim, que este, este no lo conozco, este chile aneim, no, Anaheim, Anaheim, no estaba pronunciando bien, el Anaheim, no lo conozco yo, pero es el chile colorado, como chile colorado, si lo ubico, el mirasol, o el chile de árbol, como yo también lo puedo llegar a conocer, es el guajillo, el serrano, sí, muy rico, o sea, en bistec, el chile de guajillo, con papas, y más, bueno, el chile serrano, viene siendo el chile seco, y el chile bola, es el chile cascabel, y lo más interesante de todo esto, amigos, que quiere decir, que estos productos, con cada uno de ellos, ya sean verdes, o secos, se pueden hacer, una gran variedad, de platillos mexicanos, aquí de estos, van a sacar 60 platillos, así se los puedo decir, y se pueden combinar, de muchas formas, puedo hacer una salsa verde, con chile rojo, con chile verde, y luego puede ser chiles secos, y quedan deliciosos, la verdad es que, los chiles mexicanos, son buenísimos, ahí está ese punto. Antes de pasar, a la siguiente diapositiva, mi querido Leo, igual nada más, añadir, al inicio de tu exposición, estabas comentando, de la importancia, del secado, precisamente, y esto se remonta, a hace muchísimos años, como tú bien decías, estamos hablando, igual, de después de la época, en que viene este choque, de mestizos, pues, de las dos culturas, española, mexicana, y bueno, recordemos que no había caminos, en México, recordemos que no había, el sistema de refrigeración, que tenemos hoy en día, la gente, los chavos de ahora, no conciben, que estamos hablando, de épocas muy cortas, estamos hablando, de los abuelos para acá, en estos cambios, de los bisabuelos para acá, y se quedan estos usos, y costumbres, como tú lo comentas, de secar los alimentos, se secaban, por la simple razón, de que tenían que aguantar, más tiempo, no teníamos, cómo conservarlos, no existía, la industria alimenticia, como tal, no existía el enlatado, no existía, caminos, para poder llevar, imagínate, transportar los chiles secos, al norte, o al sur, pues, no existía, era, era a caballo, era, entonces, la manera de hacer, que durara un producto, era secándolo, o poniéndole almíbar, o salmuera, recordemos que el almíbar, es agua con azúcar, el azúcar es un, conservador natural, conservador natural, igual lo es la sal, y de ahí viene, pues todo esto, igual todo lo que tenemos, de los usos de, de salmuera, etcétera, no, y de ahí también vienen, muchos productos secos, si tú te acuerdas, todos los dulces mexicanos, todos los que son secos, y que son, hechos, igual con conservadores, con el azúcar, el higo, delicioso, las cocadas, la fruta seca, toda la fruta seca, toda la fruta seca, pues ahí está precisamente, no, y muchas semillas, por supuesto, no, los frijoles, recordemos, que el frijol, el arroz, pues todo eso viene en vaina, hablo de los frijoles, de los chícharos, y la única manera, de hacer que esto, pudiese aguantar más tiempo, en aquel, pues era secándolo, bueno, muchos embutidos, ahí está el jamón serrano, ah, claro, por supuesto, un jamón serrano, lo puedes tener, fuera del refrigerador, un año, dos años, tres años, y no le pasa absolutamente nada, esas costumbres, no las trajeron los españoles, claro, por supuesto, digo, si entramos, entramos en ese tema, de la combinación de culturas, pues bueno, o sea, el taco, es combinación de culturas, ya lo adaptamos como mexicano, pero en realidad, es combinación de culturas, porque, los españoles, cuando llegan acá, pues bueno, ellos comían, lo que traían era el pan, no, ellos comían mucho pan, entonces llegan acá, y pues no hay pan, no hay harina, o sea, no hay algo que digas, pero que si se manejaba, muy parecido a la harina, o a lo que ellos comían, era la tortilla, la harina de maíz, no, exactamente, la harina de maíz, entonces, los aztecas, los aztecas, entonces, para ofrecer platillos así, creo que iba a venir un virrey, no sé quién iba a venir, entonces, es lo que mandan a hacer, pues bueno, pues sabes qué, pues junta la carne del cerdo, o la carne que está naciendo, con la tortilla, y de ahí, nace el taco, el famosísimo taco, oye, y entramos, entramos también, a esta, este chocón, mira, sin querer lo dije, sin querer lo dijiste, mi querido Leo, porque la gastronomía mexicana, igual es un patrimonio, intangible de la humanidad, según la UNESCO, los platillos mexicanos, que la verdad, digo, aquí estamos representando algunos, pero, cada región, de nuestra república mexicana, tiene sus, sus platillos, es extraordinario, mucha gente pensaría, pues nada más es el taco, el chilaquil, la enchilada, no, 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 si te vas a la zona igual, de Yucatán, es impresionante, la comida yucateca, toda la variedad que tiene, no, en el centro, por supuesto, de nuestra república mexicana, estamos viendo ahí, el mole, el mole poblano, ¿tú sabes cuántos ingredientes tiene el mole? Ah, bueno, 35 ingredientes, 50, 70 y tantos, mi hermano, me quedé corto, 70 y tantos, incluidos una gran variedad de chiles, azúcar, chocolate, no, no, es impresionante, nada más hablando del mole, ¿no? Exacto. Pero bueno, te decía de esta gastronomía, que bueno, tenemos, tenemos la suerte, me creo Leo, de estar en los, en los principales lugares, de, de aceptación, pues, como este patrimonio intangible, porque somos uno de los países con más variedad, con, con platillos muy selectos del mundo, ¿eh? Completamente. Así es. Compartimos el lugar, fíjate, fíjate, esto es bien interesante, ¿no? La gente que nos ve en Perú, compartimos lugar con Perú, porque Perú también es un país que tiene una, pues, una gastronomía muy extensa, muy rica, que de repente también ahí tenemos, pues, costumbres muy parecidas, ¿no? De lo que estábamos viendo aquí, mi querido Leo, ¿qué te gusta, mi hermano? ¿Qué se te antoja? Mira, las enchiladas, que yo no sé por qué las enchiladas, ¿quién le puso suizas? Porque nada más lleva el queso, ¿no? Alguien dijo, pues ya lleva el queso de retiro, ponle suizas, ¿no? No, no son suizas, son mexicanas, señores. ¿Estás de acuerdo? Sí, completamente de acuerdo. Y contestando a tu pregunta, de qué es lo que más me antoja, pues, es una pregunta más difícil, la más difícil que me han hecho durante mucho tiempo, porque en realidad se me antoja todo. Creo que el que menos, o sea, yo no soy tan fan de los chiles en Nogada, la neta, ¿no? Hay unos chilenos muy ricos, otros chilenos. Yo no soy tan fan, sí, ya viene temporada, pero no soy tan fan, sí me los como, sí me gustan, pero sería como el del último lugar. Ahí en fuera, yo creo que el primer lugar son el molito con pollo, tal vez las enchiladas, pues los taquitos, la cochinita pibil, lo que se alcanza a ver ahí, ¿no? Los tamales, que como buen chilango, o como buen citadino, pues la guajolota no puede faltar, etcétera. Y fíjate, hablando de esto, hoy en la, le quiero mandar un saludo a Carmen, Carmen Barrera, que luego nos anda ahí escribiendo y demás, lo cual agradecemos bastante. Ella dice que hacen un, la barbacoa allá, la hacen de manera diferente. Entonces, se me antojó, porque sé que la hacen como tipo, en cierto chile, y que lleva diferente carne y papa. Bueno, ahí me puso y le dije, órale, pues se ve rico. Y tiene razón, tiene razón Marual decir que, pues la neta, o sea, no solamente son los tacos, porque muchos dicen, ah, pues nada más son enchiladas y es tortilla. Es que son chilaquiles y es tortilla. Es que son tacos dorados y es tortilla. No, o sea, sí, pero saben diferente, saben rico, pero de ahí vete a otros estados, y te van a dar mole con pol, te van a cochinita pibil, te van a, o sea, en realidad, estoy babiando en este momento, porque se me antoja todo. muy bien, o sea, para que no me veas, mi querido Leo, ¿qué estamos viendo? cambiando abruptamente de tema, mira, en México, ahí está este señorón, que bueno, fue un grande, aquí en México, hizo grandes hazañas, el señor Doroteo Arango, así conocido, también es conocido como Pancho Villa, pero esta escultura que estamos viendo, es la más grande del mundo de Pancho Villa, y está en México, la gigante escultura de Pancho Villa, mide 14 metros de altura, está localizada en Hidalgo de Parral, allá en Chihuahua, a una corta distancia de donde fue acribillado, y pues bueno, ahí podemos notar que lleva su icónico sombrero Salacot, y pues la verdad es que un 20 de julio de 1923, fue asesinado Villa en la ciudad mencionada, así es que pues bueno, eso fue allá en Hidalgo de Parral, Chihuahua, y esta pueden ir a visitarla a 14 metros de altura, es una tremendidad de monumento, ¿cómo lo ves? Está enorme, está imponente, yo creo que se le debía de dar más justicia, mira, aquí debíamos darle más justicia a Pancho Villa, muy importante, una pieza clave, por supuesto, igual con Zapata para la Revolución Mexicana, la famosísima división del norte, comandada por él, y pues bueno, hablabas todo hace rato de Hernán Cortés, y aquí está Pancho Villa, ¿no? Y Pancho Villa tiene este gran, pues fama de que pasaba a Estados Unidos, hacía lo que hacía, por lo menos dos veces, por lo menos dos veces, entró, les dio en la madre, y se regresó, ¿y se regresó? Perdón, les dio, perdón por mi francés, perdón por mi francés, perdón Roger, tú todavía no nacías hermano, pero si hubieras estado, llegaba, te madreaba, y se regresaba, bueno, no, porque en esa época California era nuestro, ¿no? Era México todavía, pues cuando se divide es cuando nacen los chicanos, ¿no? O sea, no eran ni de aquí ni de allá, o sea, decían, bueno, entonces somos americanos, somos mexicanos, ¿de dónde somos? Y pues bueno. Bueno, finalmente americanos somos todos los que vivimos de este lado. El chocolate mexicano, mi querido señor Leo de Marte, que también es muy importante, fíjate bien, desde hace tres mil años, México cultiva árboles de cacao, tres mil años, mi que olito, se le daba este, pues muchísimo valor precisamente al cacao, pues a la semilla, era usado como una moneda de cambio, y aquí es donde quería yo comentarte que precisamente en náhuatl, es xocolatl, que xoco quiere decir amargo, y atl quiere decir agua, agua amarga, que es lo que tomaban los aztecas, fíjate, es lo que tomaba Moctezuma, échame mi xocolatl, xocolatl, le daban su chocolatón, su chocolatón, pero bien espeso, después a veces comido, por supuesto, imagínate nada más, que le llegaban todos los días, frescos, desde Veracruz, ahí sí éramos buenos para correr, para maratones, oye, pues que no ves que está el maratón de la trucha, creo que se conoce, ¿no? Sí, el maratón, porque corre, 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 corre precisamente toda esa zona, fíjate, de Veracruz a México, que era lo que se recorría, para poder llegar acá a la Tenochtitlán, y que el señor emperador tuviera su pescadito fresco, todos los días, su chocolatito, y hay algo que a lo mejor tú no habías escuchado, que a mí me llamó la atención, y estaba leyendo hace poco, que tenía tres mil mujeres, él siempre tenía de dónde escoger, y que decía, pues bueno, ¿quién está? Ese, ese, ahorita que está entrando, ahorita que está entrando, eh, Yasmín, ese sí era el mil amores, ese sí era el mil amores, ese sí era el mil amores, o el miles amores, o el miles amores, exactamente, ¿no? Precisamente. Oye, pero, mira, fíjate, tres mil mujeres, por lo que tengo entendido, no, o sea, sí, tenía como, esas son mis mujeres, pero, en realidad había una, ¿no? Que era como la, la, pues, es que no quiero decir así de esta manera, pero era su pareja, tal cual, o sea, creo que había una que sí era como su pareja, ¿no? Como su esposa, como la manda más, pero en realidad, este, lo impresionante de todo esto, es que, bueno, el chocolate toma otro giro, cambiando de tema, porque, pues, ya le agregan azúcar, entonces, el chocolate que comemos ahorita, no es el chocolate que ellos, ellos tomaban, o sea, es completamente diferente, si es en la misma estructura, si es cacao, no había azúcar como tal, exactamente, el cacao es la fuente tal cual, y además, lo que ellos tomaban, el tema del chocolate amargo, pues, era porque estaba, predominaba el sabor del cacao, y, pues, es una fuente importante, de proteína, de vitamina, de energía, no sé si ustedes han probado, o no sé, mi querido Marito, has probado, el chocolate con cacao, que tiene mayor porcentaje de cacao, el chocolate con cocoa, o sea, la cocoa, del cacao, sale la cocoa, bueno, de cocoa, ajá, y si, si lo has probado, si, si, más amargo, claro, claro, y es, muy amargo, muy rico, bueno, de ahí viene precisamente, el chocolate, este, desafortunadamente, no hacemos muy buen chocolate, como se hace en Suiza, como se hace en Bélgica, pero los suizos, hacen muy buen chocolate, por supuesto, que el chocolate, salió de México, ellos perfeccionaron, la manera de hacerlo, y hacen muy buen chocolate, ahora los suizos, pero si, ya ves a tal grado, la industria chocolatera, en Europa, y bueno, y en Estados Unidos, nada más que estamos, estamos más americanizada, no más, los gringos, todos muy dulce, y yo te hablo, del chocolate tradicional, si has probado, estas barras, que son, pues prácticamente, 80% de cacao, el chocolate amargo, como tal, alguien que no sepa, que no lo haya comido nunca, no lo aguanta, no le va a gustar, no, en realidad no le va a gustar, o puede que sí, está bueno, diría por ahí, un conocedor de chocolate, mi crío Leo, digo, yo lo he probado, y si me gusta mucho, pero la verdad es que, si yo soy, más a gringado, yo soy de los chocolates, los chocolates tradicionales, más dulces, pero bueno, el chocolate como tal, es delicioso, a mí me encanta el chocolate, rico, aparte fuente de energía natural, muy rico, busquen las propiedades, lo que te brinda tu organismo, y es fantástico, tenían una alimentación brutal, nuestros antepasados, pero una alimentación, que no se imaginaba nadie, o sea nadie, en la vida, pero bueno, mira, a continuación, tenemos al generalísimo, Porfirio Díaz, que fíjate que durante los últimos años del siglo XIX, mostró un interés personal en la arqueología mismo, que se reflejó en la selección del pasado prehispánico, como instrumento político dedicado a fomentar el nacionalismo, así es que el 16 de septiembre de 1887, se inauguró dentro del Museo Nacional de México, el salón de monolitos, un área acondicionada para exhibir las esculturas de gran formato, que habían permanecido durante años en el patio, y a las que pronto se fueron sumando muchas más, como la piedra del sol, que vemos en la imagen, que fue trasladada desde la catedral, o la antigua, Chalchitliwiki, no, perdón, Chalchitlicuie, así es como se llama, desde Teotihuacan, entonces, fíjate que Porfirio Díaz, él a pesar de que tenía este tema de ser muy afrancesado, muy europeo, que trajo muchas cosas a México, pues por él tenemos el Correo de México, tenemos Palacio de Bellas Artes, tenemos este, creo que Palacio de Minería también, y bueno, la Colferro Carril, Castillo Chapultepec, Reforma, ¿no? O sea, por él tenemos mucho este tipo de situaciones, de hecho, Reforma se hizo porque él dijo, yo quiero una avenida como la de, este, la que está ahí en Francia, que es la de, Champs Elices, Campos Elicios, Campos Elicios, y pues la verdad es que él dijo que quería eso, se hizo, entonces modernizó revolución, no al país, y entonces llegó un momento en que dice, oye, pero pues, ¿qué onda con lo mexicano? Y por eso empieza a tomar como, por eso dice, políticamente hablando, retoma el tema nacional, y pues pone las esculturas, los monolitos, y todo lo que nosotros tenemos, pues estas riquezas arqueológicas, pues ya como dándoles la importancia que debe de dárseles, ¿no? Sí, claro. Oye, y el Castillo Chapultepec, que después valdría la pena hablar nada más de, de ese extraordinario, el único castillo en América Latina, ¿eh? El único castillo en América Latina, está en México, señores, y tiene su historia muy interesante, porque igual, pues fue, eh, eh, erigida, por, por franceses, precisamente, mi querido Leo, por Napoleón, la gente de Napoleón, y después, eh, sufrió ahí, casi lo derrumban, lo vuelven a construir, es muy interesante conocer la historia del castillo, de nuestro castillo, y vale la pena aventarse un recorrido, aunque sean mexicanos, aunque seamos mexicanos, no nos dé pena, aventémonos un recorrido con un guía. Sí, pues claro, no, de hecho, o sea, pena, porque al contrario, sería muy bueno, porque. No, te digo, porque mucha gente dice, no, yo sé mexicano, ¿por qué necesito un guía? No, sí, aviéntesis la con un guía, y es, exacto. Se habla uno fascinado de ese lugar, ¿eh? Exactamente, bueno, ahí está, ese es el calendario azteca. El calendario azteca, señor del arte, oye, y el famoso, el famosísimo Día de Muertos, que la verdad es que, eh, pues este evento tan extraordinario que tenemos los mexicanos, somos el único lugar del mundo donde celebramos de esta manera a los muertos, ¿eh? De esta manera tan, tan, ¿cómo decirlo? Tan colorida, tan espontánea, que nos reímos de la muerte, pero al mismo tiempo le damos su lugar, que seguimos honrando a los nuestros que ya partieron, esta, eh, pues extraordinaria manera de, de, de conmemorar a los que ya partieron, mi querido Lito, con esas ofrendas tan extraordinarias, en donde, pues, llenamos nuestros, nuestras ofrendas de todo lo que le gustó a nuestro ser querido, ¿no? Que si le gustaba el tequilita, le pone su tequila, le pone sus cigarros y fumaba, su comida favorita, sus chocolates, sus, sus flores, que son muy importantes para encontrar el camino de la flor de Cempasóchitl, que también es, pues una flor muy mexicana, muy, muy azteca, y, y todo lo que encierra, ¿no? Y que fíjate qué triste, pero en el mismo tiempo, qué importante, igual que tuvo que venir una producción como, como Pixar, como Disney, a enaltecer precisamente estas fechas tan importantes, porque como que se estaban perdiendo. Digo, qué bueno que se retoma, qué lástima que tuvo que ser como siempre alguien de fuera el que casi, casi nos dijo, ¡Ey, huevones, despierten, que tienen ahí un patrimonio igual intangible para mi punto de vista extraordinario, pero que hasta que no lo vemos y viene alguien de fuera y nos dice, mira nada más lo que es la celebración del Día de Muertos es cuando nos damos cuenta, ¿no? La verdad, pues importante, importante resaltarlo, ¿no? Mucho, y fíjate, se retomó esto porque, ¿te acuerdas que cuando se grabó el templo del 007 acá en México, en el Centro Histórico, precisamente pusieron como fecha dentro de la escena el Día de Muertos, entonces mucho extrajé cuando, o sea, en aquel entonces creo que estaba todavía, bueno, el gobierno que estaba en su momento, dijo, bueno, y cuando vengan los turistas y no vean que está este desfile así de esta manera, pues que quemó, ¿no? O sea, la neta, o sea, que quemó nos vamos a dar como nación, o sea, o como país, entonces ahí se empieza a retomar, 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 y qué bien lo mencionas, que cómo puede ser posible que vienen otras personas extranjeros y demás, y que ellos nos hagan ver lo importante que son nuestras tradiciones, eso es lo que de verdad importa. Esto es lo que debemos de transmitir a nuestros niños, es importantísimo que heredemos esto, me gusta el Halloween, es una tradición gringa, es una tradición igual, tiene lo suyo, está bien ahí que te disfraces, que eche el relajo, pero no perdamos de vista el Día de Muertos, que son dos cosas completamente diferentes, y que el Día de Muertos como tal, la celebración azteca, que inclusive nos lo platicaba el mismo amigo que tuvimos, Tonatiuh, que bueno, los aztecas no creían en la muerte como tal de que ahí quedas, sino que era simplemente un paso, un paso a lo que viene después, porque por supuesto que creían en la energía, por supuesto que creían en que los muertos cruzaban tal cual un portal, y regresaban, se les permitía regresar precisamente ese Día de Muertos, el primero y el dos de noviembre, y es precisamente lo que encierra la película esta de Pixar, que precisamente los muertos regresan mientras no los olvides, no han muerto completamente, y pues ahí está interesante que no se olvide, a mí me encanta el Día de Muertos, mi querido Leo, y estamos cerca mi hermano, te estaba diciendo, mira, ya cuando ya estamos en agosto, y se vienen las fiestas patrias, y de las fiestas patrias se viene todo rapidísimo, y cuando menos te des cuenta, vamos a estar celebrando ya el Día de Muertos primero Dios, y yo creo que ya vacunados, ya vacunados, a ver si hacemos una buena celebración, pues mira, una celebración con ciertas restricciones, pero sí una buena celebración, o sea, pues no, creo que ya con tantas, ¿no? ¿Tú crees que todavía? Sí, pues estamos a medida de una tercera ola, yo creo que para aquel entonces que no es mucho, vamos a estar saliendo de la tercera, yo así lo creo, esperando que no, pero bueno, va a caer el martes, va a caer el martes, esperamos que sí, no pensemos en eso, y recordamos, bueno, el Día de Muertos empieza desde el, ¿qué es? El 1, 30, el 1 de noviembre, pero ya ves que empiezan que con los accidentados y luego con... Bueno, si lo han ido, lo han ido ampliando, realmente viene siendo desde el 31, 4 días, sí, 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 pero es 1 y 2, los más fuertes. Que empata, empata inclusivamente con el día, con Halloween. Exactamente, pero Halloween, bueno, digo, viene muy, pero también tiene su historia muy buena. tiene su historia igual, pero como tal, como tal, el Día de Muertos es el 1 y 2. Exactamente, el 1 y 2 son dos días. Bueno, pues ahí está, eso fue el tema del Día de Muertos. Ah, ya te me pasaste por ahí, bueno, no sé, ahorita a ver si sale, que es algo que va referente también al tema de este, o no sé si te lo hice llegar del calendario azteca, no sé si está por ahí, o viene después. Bueno, ahorita vemos, si aparece la decimocinopatía, este, fíjate, esto que estamos viendo, muchos dirán, y ese pequeño bosque, o qué es ahí, ¿no? Pues no, señores, esto no es un bosque. Esto es el árbol del tule, este se encuentra en Oaxaca y supera los 14 metros, tiene una altura de más de 42 metros de alto, tiene más de 2000 años de existencia, y es, hay algunos expertos en el tema que dicen que más, más, más siglos de lo que se está contando, y es uno de los tesoros naturales que conservamos en nuestro país. Es un gigantesco aguehuete y lo conocemos como el árbol del tule, así es que pues, es un lugar muy padre, yo ya estuve ahí, la verdad es que está, híjole, tremendo, es un árbol, es el abuelo de los árboles, o sea, de verdad, es el abuelo de los árboles, Oaxaca es muy bello, es un estado muy bonito de nuestro país, tiene playas hermosas, tiene lugares hermosos, su centro es mágico, es muy, el centro de Oaxaca es muy bonito, y bueno, el árbol del tule es emblemático, que en frente del árbol del tule hay una, en realidad, muy bonita, pero bueno, el árbol está tremendísimo, tremendo. Y qué foto, qué foto, ahí estamos viendo, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, seis, veintitantos chamacos, todos tomados de la mano, rodeando el árbol, impresionante, impresionante fotografía, te felicito, Emilito, muy buena foto, muy buena, muy buena foto, oiga, pues yo les quiero comentar, igual hablando aquí de México, señores y señores de la ciudad de México, la ciudad gris y metálica, que esto ya lo sabíamos, pero nada más como un dato adicional, pues sí, lo hemos venido comentando a lo largo de esa transmisión, está fundada sobre un lago, el extraordinario lago, donde se erguía precisamente la antigua Tenochtitlán, que por ahí estaba buscando unas fotos, bueno, una representación de lo que habrá sido el México de aquel entonces, la Tenochtitlán, mi querido Leo, en mil quinientos veintiuno, cuando llegó precisamente Hernán Cortés, que ha de haber sido una pesadilla para los españoles ver de repente esta también trazada ciudad para aquella época, con calzadas, que ni en España había calzadas, y aquí ya teníamos calzadas los aztecas, un sistema de acueducto, un sistema, la verdad, muy bien organizado, ¿no? Y bueno, todos sabemos que la ciudad gris y metálica, pues está erguida sobre este lago impresionante, que no está seco completamente, mi querido Leo, la naturaleza finalmente, pues es sabia, abajo de esta gran ciudad, pues está todavía todo este lago, que es como ya, ya queda como una gelatina, que también por eso cuando tiembla, tiembla tan sabroso aquí, porque imagínate una gelatina que tú la pongas encima y un plato enorme con muchas cosas, pues ese es el efecto tal cual, ¿no? Es lo que nos han enseñado, pero bueno, el caso es que se está hundiendo la Ciudad de México cada año de 10 a 12 centímetros, señores, y es precisamente por este tema. ¿Cómo lo ves? Mira, la verdad es que es un tema que se ha venido manejando, yo creo que la gran mayoría de los mexicanos sabemos que la Ciudad de México se está hundiendo, por eso muchos dicen que cuando llueve, pues qué bueno, porque ahí se llenan todos los mantos, ¿no? Claro, claro, ahorita es muy bueno que tanta lluvia, porque ahí medio se recupera, por supuesto que sí nos ayuda, ¿eh? Exacto, y es por, o sea, muchos dirán, ay, ¿cómo crees? Pues es que es como nuestro amortiguador, eso es lo que vas llenando, o sea, tú vas ya, no sé, una cubeta, pues obviamente se va secando, se va secando y pues te vas hundiendo, pues si le avientas más agua, pues se mantiene aparte que sí le sacamos agua, ¿eh? Sí le sacamos agua a esos pozos aquí en México, en la Ciudad de México, no todo viene del sistema Kutzamala, entonces, pues sí, le hemos dado en la torre y de alguna manera, pues si no se va directamente al ducto como tal para estos pozos, para su recuperación, sí, aunque haya pavimentos, pues esto es una esponja finalmente y sí se va al manto freático y sí de alguna manera se recupera ahí un poquillo, ¿no? Ahí tendríamos que tener un experto, pero bueno, de repente están los socavones, ¿no? Oye, ¿por qué el socavón? Pues porque en esa zona había agua, por eso, ¿no? Ahí está el de Puebla, o sea, el de Puebla ya hasta Río A y Cascada, oye. Bueno, salió una señora precisamente, no es el tema, pero rápidamente salió una señora de ahí, una viejita que dijo, bueno, es el que hace muchos años yo me acuerdo de niña que era un río aquí, que era un lago, entonces, pues poco a poco lo fueron tapando y ya después hicieron aquí sus campos, etcétera, pues ahí está, la naturaleza está exigiendo lo que es suyo, mi hermano, ahí está. Exactamente. Impresionante la ciudad gris y metálica. Bueno, esto, esto que tenemos a continuación, esto está precisamente aquí en México, este es un impresionante Osario, ubicado en el Panteón Municipal de Guanajuato, es una imagen de finales del siglo XIX, una de las imágenes más impactantes que la verdad yo he visto de tantos cadáveres que hay, imagínate la cantidad de, pues, esqueletos que hay ahí, cráneos y demás. Los aumentas. Los aumentas, es en Guanajuato, ¿eh? Sí, 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 en Guanajuato, pero bueno, ahí está, ahí está. Está cañón. ¿Qué, milito? ¿Qué ibas a decir? ¿Ibas a comentar algo en regreso? No, nada más, este, porque el Osario es donde trasladaban a, pues, obviamente, de las criptas o de las tumbas a los difuntos o las personas que ya están ahí mucho tiempo. Como la fosa común, ¿no? Como la fosa común. Exactamente, y las pasan al Osario, exactamente, que está dentro de, de los panteones y, pues, ahí los mantienen, pero imagínate la cantidad de gente que hay, bueno, de cadáveres, pero bueno, hasta ahí nada más era aclarar ese punto. Total, brutalmente. Oye, y aquí nada más igual, pues, dice Raúl, Raúlito que nos está viendo allá en Querétaro, dice, oye, qué bueno verlos hablar de México, aunque no sea 15 de septiembre, pues, bueno, finalmente, mira, qué bueno que le estamos haciendo honor a nuestro país, que es tan maravilloso. Era importante que la gente que nos vea en otras partes del mundo sepa que México no es narcotráfico, México no es, nada más, pues, todo lo que se alcanza a ver, las corruptelas, la corrupción, etcétera, sino no, México es extraordinario, ¿no? Y esto es como un pequeño tributo, por supuesto que nos quedamos cortos, mi querido Leo, al lado de México, ¿no? Y quería cerrar esta última diapositiva comentando que, pues, tenemos todo, México tiene todos los climas, tenemos bosques, tenemos selva, tenemos desierto, tenemos mar, tenemos todos los climas, es extraordinario, todo lo que tenemos, toda la riqueza que tenemos natural en México, y, pues, bueno, sí, sí, fíjate que nos salió finalmente un, ¿cómo decirlo? una fiesta, ¿no? Este programa para nuestro, nuestro querido México, mi querido Lito. Y esta imagen, me imagino que, que es de lo que estábamos comentando, ¿no? Sí, en realidad, sí, esta imagen a mí me dio muchísimo la atención, eh, porque, ay, bueno, creo que te mandé dos, ¿no? O nada más fue una, creo que nada más fue una, la verdad no me acuerdo. ¿Viene esta otra? Exacto, esa viene, son las dos, del mismo tema, son las dos, pero esta, esta es extraordinaria. Mira, les voy a contar rápido, hay algunos expertos en fotografía, imagen, diseño, y demás, que ahorita se está llevando a cabo esto de, recolorizar las fotografías antiguas, y los videos, entonces, esto que estamos viendo, es, pues, una magnífica recreación, de cómo pudo haber lucido, la capital de los mexicas, estamos hablando de Tenochtitlán, así es como pudiesen haber llegado los españoles, y ver esta maravilla, cuando ellos llegaran, o sea, imagínate, ya estamos viendo solo una parte, ¿no? Al fondo vemos los, los monolitos, los templos, etcétera, vemos las calzadas, que sea mi querido marito, vemos, cómo todo está impecablemente bien, la naturaleza, la fauna, etcétera, y es algo, a lo más aproximado, ¿no? Una ciudad de al menos, ciento cincuenta mil habitantes, construida en un islote, en medio del lago de Texcuco, con templos, que alcanzaron, al menos, cuarenta y cinco metros, de altura, y con calles, y con canales, y con una gran forma de vida, una civilización, tal cual, para que tuvieran, unos, eh, templos, de cuarenta y cinco metros, mi querido marito, en aquel entonces, yo creo que eran, los rascacielos del mundo, no, no, y cómo, y cómo lo llevaban a este islote, cómo se transportaba toda esa piedra, no sabemos, no, pero imagínate, ese, o sea, este es así como la parte de que, guau, ¿no? O sea, ves, y de repente viene la otra parte, que pues también, esa fue una fotografía, antes de pasar a la otra foto, nada más te quiero decir, que ahí donde ves los cisnes, eh, o los patos que van del lado derecho, ahí vives tú ahora, mi querido Lito, ahí está tu casa, es, exactamente, exactamente, es algo así, mira, y esta es otra de las imágenes, imagínate un amanecer viendo esto, no, 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 Dios mío, o sea, de verdad te lo juro que, oye, y no se ve el fondo, pero el fondo se alcanza a percibir igual, podías ver, eh, el volcán de la mujer dormida, claro, por supuesto, los volcánes que rodeaban, el Popocatépetl, este, el Iztaccíhuatl, el Cerro de la Estrella, el Cerro de la Estrella, que pues bueno, viene siendo, según lo que mencionan, es un, es un volcán apagado, si no me equivoco, una salida del volcán, pero lo que sí te voy a decir, es que imagínate, aquí eran como las, las seis de la mañana, cinco de la mañana, ¿no? O sea, no, seis, siete de la mañana, amaneciendo, con esa vista, y podemos ver específicamente las calzadas, podemos ver cómo hay árboles, o sea, cómo hay calles bien definidas, podemos ver cómo están los puentes, y sobre el agua, o sea, eso es lo más impresionante de todo esto, cómo es que se destruyó todo esto, bueno, digo, ¿qué hubiese pasado, Vicky Omaro, si, a punto que hubieran llegado los españoles, que respetaran, no solamente los españoles, pero hablando en el caso estricto de México, este, que hubieran respetado tal cual la ciudad como estaba, y en vez de destruir, y conquistar, y hacer lo que marca la historia, ¿qué hubiera pasado? pues, sí, o sea, como que, ahorita, ahorita a esas alturas tendríamos, a un, en vez de presidente, tendríamos un emperador, que diría, no vamos a permitir, fifís, igual hay parado, igual hay, a nuestro Tlatoani, a nuestro gran Tlatoani, sí, exactamente, exactamente, maravillosa está esta foto, me encantó, oye, tenemos, tenemos el dato de quién es el autor de esta, foto, esta pintura, no, la verdad es que no lo tengo, la verdad sí lo busqué, ofrecemos disculpas al autor, si el autor nos está viendo, no nos queremos brincar, por favor ahí, escríbanos, porque sí está extraordinario, la representación, estas son de las colorizaciones que están haciendo, creo que se le llama tal cual, colorización, que están tratando de rescatar cómo se vería, o cómo, se vio, no, la gran Tenochtitlán, en México, te voy a decir algo, o sea, aparte, estaba leyendo dentro de toda esta, información, que Tenochtitlán era la capital, bueno, no Tenochtitlán, sino la Nueva España, era la capital de España, en aquel entonces, sí, sí, así fue nombrada precisamente, la Nueva España, muy bien, y esto qué es, mi querido Lito, una historia de amor, mi querido Marito, esto, esto, esta, 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 este muelle, es el muelle de San Blas, ustedes ubican la canción, de, sí, ustedes ubican la canción, del muelle de San Blas, de Maná, ah, claro, el muelle de San Blas, ajá, que estaba la loca, del muelle de San Blas, ajá, 41 años, eso es amor, eh, es amor, eso es amor, y cuando a ti te digan, que no, es que la novia de Leo, se enojó, porque estuvo esperándolo, en la lluvia, mil horas, como un perro, y que hasta igual, le hicieron canción, el otro día, te esperé bajo la lluvia, dos horas, dos horas, mil horas, como un perro, ahí está, mira, cuánto tiempo estuvo, 41 años, mira, y la historia comenzó, en 1971, cuando a esta mujer, pues bueno, que se quedó en la playa, el borrego, así llamada, allá en San Blas, después de que su amado Manuel, así se llamaba, el que se fue, se adentró en el mar, y nunca volvió a salir, o sea, él partió en un barco, del muelle San Blas, él juró que volvería, así dice la canción, y bueno, Rebeca Méndez, le decían la loca del muelle San Blas, después de que en 1971, en la playa, el borrego, en San Blas, Nayarit, perdió a Manuel, quien se adentró en el mar, y nunca regresó, la historia cobró importancia, en el 97, cuando Maná, pues saca esta canción, y Rebeca Méndez Jiménez, una mujer de 63 años, desde 1971, esperaba en el puerto, el regreso de su novio, un joven, que salió a pescar, y jamás regresó, según cuenta la historia, ese día, pues, hubo tormenta, tropical, llamada Priscila, en el Pacífico, había sido la causante, de que un amor, que fue la gloria, de esta mujer, se perdiera, y Rebeca, pues, se quedó, como un adolescente, esperando precisamente, a su amor, hasta envejecer, y morir, como la ves, y por ahí está, la fotografía, Rebeca, pero no sé si la tienes, ahí a la mano, ahí está, es ella, ella es la loca de San Blas, ella es, Rebeca Méndez Jiménez, imagínate, la primera, la foto que vemos, en blanco y negro, es, pues, es como, unos cuantos años, antes de que, se fuera Manuel, así llamado, y pues, así del otro lado, donde están los dos niños, pues, ya sí, pasó sus días, en ese muelle, yo no sé, pero es una historia de México, que ha dado la vuelta al mundo, a través de esta canción de Maná, claro, pues, ahí está, miren estos dos platuanis, los dos platuanis, ahí están nuestras redes, para que nos sigan, señoras y señores, apunten por favor, estamos en todas las redes, hasta en TikTok, hasta en TikTok, oye, el que está, el que está más activo ahora en TikTok, es Leo del Arte, que anda haciendo buenos, buenos TikToks, ya lo vi ahí, haciendo la de, de este, de Rose, de Rose de Titanic, cuando me hago viejo, me hago viejo, oye, pero ahí, por ejemplo, a mí me encuentran igual, el TikTok como, Leo del Arte, o Leonardo del Arte, o Leo del Arte 87, igual ahí me encuentran, no pasa nada, este, pero sí, me quedo marito, ahí vamos, en TikTok, fíjate que esto está padrísimo, me gustó, pensamos, gente que nos está viendo, que agradecemos que están aquí con nosotros, sí, oye, nos vamos rápido, nos vamos rápido con los saludos, porque si hay saludos, si hay comentarios, sí hay saludos, vamos con los comentarios, Roger Rodríguez, hello my friends, hola mi querido Roger, un abrazo fuerte, ahí está, Pili dice, lo bueno que hoy pueden hablar de todo, sí, por supuesto, mi querida Pili, gracias, y en España, este, de Verónica del Carmen, que ya la saludamos, bueno, la saludó mi querido Amadito hace un momento, dice, saludos donde la vida no vale nada, ¿dónde es eso? Allá, es Guanajuato, no pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo, vete rodeando veredas, pues acuérdate, mi hermana, de tu canción, la vida no vale nada, nada más que la acoplamos a Icatepec, y a Leo le cantamos la de, no pases por Icatepec, Icatepec, que ahí me hiere el recuerdo, oye, dice Carmen Barreras, hola chicos, buenas noches, un saludo mi querida Carmen, abrazo fuerte, espero les haya gustado el programa, ya me lo terminamos, dice Carmen, dice hola, ay bueno, están saludando ahí, Carmen, Pili, bueno, dice Pili, yo no conozco Chichen Itza, pero sería maravilloso, tienes que ir, tienes que ir, y Pili, te lo recomendamos hartamente, Roger Rodríguez dice, un guía me dijo, que si no pido, que si no puedo decir Chichen Itza, que diga, quiero ir a Chichen Itza, y ya con eso, llegas a Chichen Itza, ándale, muy bueno, y dice Pili, México, tiene una historia mágica, y admirable, los mayas, los aztecas, y bueno, todos son buenos, todos los toltecas, los tlaxcaltecas, que bueno, los tlaxcaltecas aquí, bueno, no son tan bien admirados, no solamente fueron los tlaxcaltecas, pero bueno, fueron varios, los ochimilcas, aquí dentro de la misma central, de la central, de la ciudad de México, y bueno, muchos, muchos más, dice Pili, Leo, un dinosaurio, no sé, ese comentario, no me acuerdo, por qué habrá sido, Pili dice, ¿por qué tan lejos, Maro? Vente a España, es divino. Ah, cuando hablábamos del planeta, que me iba a tocar renacer, en el, 328 A. Ah, entonces, Leo, un dinosaurio, ah, ok, como diciéndome que por acá, no, que dijiste que ahí vivía, o algo así, no sé, yo creo que va por ahí, dice Roger Rodríguez, I agree, estoy de acuerdo, el centro histórico, es muy bonito, sí, por supuesto, es hermoso, dice Pili, qué rico, se antoja todo, todo, el tema de la comida, Roger dice, todo bueno, sin cebolla, y sin cilantro, el cilantro es importantísimo, muy bueno, para los platillos mexicanos, sí, exacto, Pili dice, las tostadas, y el pozole, fue lo que se le antojó, el pozole, es extraordinario, el pozole, la verdad, el pozole estilo Jalisco, exacto, dice Roger Rodríguez, ah, puso caritas de espantado, cuando dijiste que iba a Pancho Villa, y se le iba a dar en su maraca, ok, dice Yasmín, hola, ya llegué, hola Miquel, qué bueno que estás aquí con nosotros, pues, ¿dónde andabas, María Yasmín? Dice, tarde pero presente, gracias Miquel, mucha chamba, ha tenido últimamente, Jaime, mi querido Jaime Ponce, saludos, algún día hay que hablar de la conservación de alimentos, la gente desconoce que hay de labor en cada producto, la gente desconoce, pues sí, claro, por supuesto, este dice acá, dice Yasmín, dice la efectiva, Leonardo de Olarte, la efectiva de que, dice Yasmín, hablamos de chocolate, ay, cuando estamos hablando de chocolate, el amargo es el mejor, la verdad es que sí, Miquel, Jaime Ponce, dice, le ponían miel, hablando de los conservadores de la comida, le ponían miel a la, a la, a los diferentes, este, productos, a los dulces, sí, a los dulces, Roger Rodríguez dice, el chocolate caliente en el restaurante del Cardenal, batido a mano, está delicioso, en el centro histórico, habla del centro histórico, exacto, dice Yasmín, amo el día de muertos, el copal, el cempasúchil, las ofrendas, por supuesto, Raúl Nieto, ya lo mencionaste, dice, saludos sobrevivientes, qué genial encontrarlos charlando de cosas muy nacionales, sin ser septiembre, es muy bueno, gracias, y también menciona, zonas nevadas, zonas desérticas, sí, imagínate, no, es que, o sea, fue algo que, dijimos, vamos a hablar de cosas, sí, bueno, pero nosotros en este tema, en este programa, dijimos hablar de México, pues de algo que tal vez no es tan conocido, no, o sea, cosas que muy pocos, muy pocos conocemos, hasta como mexicanos, claro, este, dice Yasmín Fajardo, maravilloso y mágico México, por supuesto, Roger Rodríguez, mi México es muy bonito, por supuesto, mi Roger, dice Raúl, qué buenas imágenes, claro, por supuesto, hablando de la gran Tenochtitlan, Claudia Sánchez, guau, qué padre, saludos amigos, linda noche, gracias mi tía Claudia, Charito, hola, dice gracias por la historia, Leo, no, gracias a ustedes por estar con nosotros, Yasmín, dice por si estaban angustiados, ya moví nuestra cita de las nueve, ah, caray, cuál cita, caray, cuál cita, bueno, no lo sé, pero este, pero bueno, tenemos a un check, no, yo creo que sí, perdón, público, acuérdense que tenemos a un check, señores, ok, pues bueno, ya, ahí estamos, y pues eso fue parte de lo bonito de México, algo entre historia, entre lugares, entre zonas arqueológicas, monumentos, y demás, creo que estuvo padre, y quedó bonito, ¿no? Yo no sé, pero hay muchas cosas que ahí quedan, y que podemos seguir, este, hablando de México, Sí, es que para hablar, la verdad, para hablar de nuestro país, nos llevaríamos un muy buen rato, ¿no? Hay muchos, hay muchos estados que nos faltan. Exactamente, le dije a lo que iba, tan solo si nos vamos por estados, son treinta y dos programas, ¿no? Treinta y dos programas de los cuales hablaré, porque recordemos que ahora ya somos estados nosotros, Ciudad de México, ¿no? Antes éramos treinta y un estados y un distrito federal, ahora pues ya somos treinta y dos, pero bueno, ahí está, dice Pili, qué gran programa, gracias, dice Yasmín, sin prisa, tranquilos, llévatela tranquila, no muevas el balón tan pronto, tú relax, bueno, pues órale, ahí está, entonces eso fue lo que nosotros trajimos para ustedes, en esta ocasión, en los sobrevivientes, mi querido Marito. Muy bien, pues vámonos, vámonos, señor del arte, que no sé qué tenemos, pero tenemos algo, tenemos alguna junta ahorita, entonces, nos vemos mañana, nos vemos mañana a las ocho. Ya me quería, ya me quería ir a dormir, oye. Yo también, ya dije ahorita que me hagan una quesadilla y un chocolatote caliente. Uf, uf, de volada. Yo creo que no se va a hacer. Bueno, vámonos, tengan excelente noche, gracias por haber estado con nosotros, les mandamos un fuerte abrazo. Oigan, y también aprovechamos para decirles que, si ustedes quieren que hablemos en algo en específico, mándenos un mensaje a las redes sociales de UNED Radio, vamos a leer su mensaje, si usted quiere que tratemos algún tema, por ejemplo, estos días que estamos nosotros dos, podemos tratar los temas que ustedes gustan. El próximo miércoles. Oye, y si alguien, oye, yo quiero estar con ustedes, órale, también, también, con nosotros, con mucho gusto. Por supuesto, exactamente, que sepan del tema, claro, por supuesto, o sea, si ustedes me dicen, oye, es que yo sé de la gran Tenochtitlan, cuando se fundó, quién la fundó, cómo la hicieron, y tengo imágenes, y tengo esto, y tengo hasta audios, y te puedo pasar unos videos, órale, lo armamos, sin ningún problema, es más, te invitamos a Tonatiuh, para que también nos ayude, de esto se trata de compartir, y de aprender todos en conjunto, pero bueno, nos vamos, buena noche, este fue Los Sobrevivientes. Descansen, bye.